Es una alegría el haber venido a Jujuy, el haber sido partícipe para que las sagradas imágenes pudieran estar acá en la provincia. Hemos sido recibidos excelentemente y hemos visto que realmente la gente tiene hambre y hambre y sed de Cristo, hambre y el Señor ha venido a buscar el amor de un pueblo y lo está encontrando en cada una de la gente que viene, que está necesitando porque hoy los temblores de la vida son la falta de trabajo, la falta de salud, están pasando por algunos que la droga que lo está dañando a la juventud. Bueno, son los temblores de hoy a los cuales tenemos que enfrentar. No solo el Señor ha venido a decir, vengan a mí los que están afligidos y agobiados que yo los aliviaré. Ha venido al pueblo de acá de San Salvador de Jujuy, a la ciudad, a la provincia, de San Salvador de Jujuy, a buscar ese amor y bueno, nosotros somos ese cimiento que tratemos de que no nos vean a nosotros, sino que tengan contacto con el Señor y la Virgen en este hecho histórico que es la primera vez que viene a San Salvador de Jujuy.